El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que la acusación del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, de que Rusia encendió a toda máquina la propaganda de Putin es inaceptable y no muy decente. Lavrov se refirió así a las declaraciones de Kerry, en las que afirmó que el canal RT es el megáfono de la propaganda rusa. Referirse así a un medio de comunicación no es muy decente. RT es una seria competencia para CNN, BBC y otros medios de comunicación occidentales, que están convencidos de que tienen un monopolio. RT ganó una gran audiencia en Europa, Estados Unidos, América Latina y el mundo árabe, dijo el ministro de Exteriores ruso este jueves durante un foro diplomático. Lavrov, reaccionó a las palabras del secretario señalando que Kerry, en tono fiscal, nos acusa de que encendimos a toda máquina la propaganda de Putin, refiriéndose a RT. De hecho, el megáfono de propaganda que es la cadena rusa Todai, auspiciada por el Estado, ha sido desplegada para promover la fantasía del presidente Putin sobre lo que está sucediendo en el terreno. Casi dedican todo el tiempo a este esfuerzo para hacer propaganda y para distorsionar lo que está pasando o no pasando en Ucrania, dijo Kerry. Ya en 2011, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, instó al Congreso de su país a aumentar el presupuesto de Estados Unidos para la radiodifusión hacia el exterior, señalando el hecho de que Washington estaba perdiendo la guerra mundial de la información contra tales canales como RT.